Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí al canal. Hace algunos días, Josu de Libros por Leer, hizo un book tag en su canal y me taggeó. Me pareció un book tag tan sumamente divertido, así que hoy os traigo mi propia versión de Rip It or Ship It. Este book tag consiste básicamente en coger dos bols, o dos tazas en mi caso, y añadir dentro de cada una de ellas papeles o posits con nombres de personajes. Y lo que tenemos que hacer es sacar un posit de cada una de las tazas y formar parejas. Al igual que hizo Josu, yo he elegido mezclarlos, es decir, no hay solo chicas en esta taza, ni solo chicos en esta, están mezclados los personajes. Y de esta pareja decir si hacen buena pareja o si no pegan. Vamos a coger el primer personaje. Es Lena, de Hermosas Criaturas. Teresa, de la saga de After. Vale, yo creo que sí que harían buena pareja, y os voy a explicar el por qué. Teresa es súper dependiente de Hardin en las novelas, tiene una personalidad como muy, muy sumisa. Y por otro lado, Lena es tan sumamente dramática, es tan sumamente... Creo que las dos harían la típica pareja súper triste, depresiva, de te necesito a todas horas y no puedo vivir sin ti. Y me sacrificaría por ti y haría todo lo que fuera necesario por ti. No sé, una pareja muy dramas. Son dos personajes que tienen serios problemas de autoestima. Creo que harían muy buena pareja juntas y sin embargo no se ayudarían mutuamente a salir de ese pozo tan oscuro en el que están. La siguiente sería... Percy Jackson y Perry de la saga de Bajo del Cielo Eterno. Vale, curiosamente estos dos personajes es que súper sí. O sea, los veo. Aunque creo que estos dos personajes quedarían muy bien, la verdad es que tienen personalidades muy parecidas y yo prefiero que sean un poquito diferentes. Los dos son como súper soldados, súper sacrificados. Voy a hacer todo lo que sea por salvar a mi familia, a mis amigos. No sé, la verdad es que son personalidades como muy parecidas, no sé. Y a mí estos dos personajes la verdad es que me gustan muchísimo. Perry es como el alma de la saga y Percy Jackson es... Oh, mía. Aunque ahora que lo estoy pensando me hubiera gustado más que mi nombre estuviera con ambos papeles porque me encantan estos personajes, así que... Pues sí, otra pareja que me gusta, en fin. La siguiente pareja sería Nathan de El Lado Salvajo o El Lado Oscuro y Heather de Pánico. Vale, o sea, no. Esta pareja no pega, o sea, no pega. Porque Nathan es súper... Y Heather es como si pinchas es un globo... Vamos a ver, me explico. A ver, Heather es la típica chica que va alardeando de que es súper aventurera, de que sube a hacer las cosas y no tiene miedo de ellas. Pero realmente, no, es una miedica y no me gusta cómo afronta las cosas. La verdad es que como personaje, pues... Y Nathan, por otro lado, es como súper salvaje. Es muy, muy buen personaje. Y como carnaza para una relación, pues la verdad es que a mí no... No. Y creo que son totalmente tan opuestos que es que Nathan se aburriría de la pobre Heather. O sea... Y a Heather se le queda muy grande Nathan. La verdad es que no pegan. Yo soy pro-Nathan, pero es que Heather como... No. O sea, lo siento. Parejas, vamos allá. Es Ana de Un beso en París. Voldemort. Bueno, voy a... Vale. Pues mira, voy a decir que sí que los veo, por romper un poquito la estética del juego. Ana es la típica chica tan dulce e inocente que podría hacer que Voldemort se relajase un poquito con sus ansias de venganza. Y que puede que en esta relación Ana consiga convencer a Voldemort de que se haga la cirugía estética y se ponga una nariz. Ven de todos a ver. Pero sinceramente es que no pegan, no pegan para nada. Creo que a Voldemort le haría falta alguien como Nathan y quizá a Ana alguien como Percy Jackson, quizá. No lo sé, no pegan. Son tan sumamente opuestos. Ana es tan ñoña y Voldemort es tan salvaje, tan agresivo y vengativo. Es que son noche y días. O sea, os imagináis el típico regalo de aniversario que Voldemort le pueda hacer a Ana. Y es que sería como cualquier locura, como estilo un perro de tres cabezas. ¿Le regalaría una pócima para vivir eternamente? Ana sería la típica chica que le regalaría a Voldemort una entrada para ir al cine o para ir al acuario o incluso ir al zoo. ¿Qué futuro pueden tener estos dos juntos? Así que... Elizabeth Bennet de Orgullo y Prejuición y... Diamond de la saga Lux. O sea, sí. Es un gran sí. Vale, es que ni me lo voy a pensar. ¿Quién no está enamorado de este personaje? Seas chica o chico. O sea, es que me da igual. Diamond es... ¡Wow! Sexy y atractivo. Es que es el sex appeal de los extraterrestres. Lo tiene. Y luego está Elizabeth Bennet, que Elizabeth Bennet es como la heroína de la época de la Regencia. O sea, no me vas a decir que esta pareja no pega. Es que son perfectos. Haría muy buena pareja porque son los típicos que estarían en una relación de estas de tira y afloja. Diamond es perfecto para el típico cachondeo, el estar bromeando entre amigos y sobre todo el tirarle pullas a una chica para intentar llamar su atención. Y Lizzie sería de las típicas que le seguiría la jugada, jugaría con él un poquito para ver a dónde llega la cosa. Ahora mismo me estoy imaginando a Elizabeth Bennet montada en una nave espacial y es como too weird. Yo creo que harían una súper pareja. O sea que esto es un ship it total. Bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Ha sido bastante diferente, me ha gustado mucho. Creo que es un vídeo muy loco, muy creativo. Me encantaría que me comentaréis qué os han parecido estas parejas que he formado al azar. Como siempre, os animo a que os suscribáis al canal para estar al tanto de todas las novedades y os deseo las mejores lecturas. Un besazo. ¡Ciao! Otra serie obviamente de producción extranjera va a ser Daudonabi.